buenos días cómo están feliz sábado chicas hoy es sábado y este y es bien tempranito ya nos levantamos porque nos vamos a sacar una yarda hoy que el día se mira que está súper bonito no hay nubes está este si está haciendo un poquito de frío pero al ratito me imagino que se va a poner más bonito así es de que vamos a empezar a sacar todas las cosas ya son ahorita como van a ser las 7 de la mañana así es de que voy a empezar a sacar todas mis cajas richie ya está acomodando los carros para ahorita abrir aquí el garage y empezar a sacar todo y pues sí ojalá que nos vaya bien ya la verdad no crean que tengo tantas cosas ya este pues como todo este tipo de cositas y tengo todavía un poquito pero de las cosas más grandes ya de verdad que de eso ya tengo muy poquitas cosas pero bueno de todas maneras este ojalá vendamos algo ojalá nos vaya bien porque si de verdad como les digo ya no crean que tengo muchas cosas y a veces este cuando la gente no ve que hay tantas cosas pues llegan y ven un poquito así de rehojo y ven como que no les gusta lo que hay y luego se van no es lo mismo cuando hay muchísimas cosas que si este pues de volada se van y pues si mis chicos miren la verdad no crean que tengo ya tantas cosas este de las cosas más grandes estas son las cosas que me quedan y pues si la verdad no es mucho son muy pocas cosas pero pues ojalá vendamos algo creo que lo que vamos a hacer es que este a ver qué tanto vendemos hoy y ya después este yo creo que nos vamos a ir por unas por otras pacas porque realmente ya ya para sacar otra yarda o sea si nos va bien esta vez ya yo creo que para sacar otra vez otra yarda ya no 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 creo que va nos vaya a ir bien porque pues ya no van a ser realmente muchas cosas las que nos van a quedar así de que yo creo que nos vamos a ir a surtir otra vez de cositas y pues si como les digo ya viene el tiempo hermoso ahora si vamos a poder poner más yarda seguido ya con el tiempo bonito ya se puede vender un poquito más y pues si mis chicos así de que ojalá que nos vaya bien de todas maneras voy a estar grabando de cómo se va este pues cómo va va saliendo lo de la yarda cuando vaya llegando gente y eso para que ustedes también vean un poquito ok bueno pues entonces buenos días y nos vamos a ratito ok bye y 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 Gracias. The neighbors. And I think it comes up to 11. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya estamos metiendo todo. Ya se acabó la yarda. Son la una de la tarde más o menos y ya ya decidimos este meter todo porque gracias a Dios nos fue bien. Ya se acabó la yarda. Este y si pues se llevaron varias cosas se llevaron el hornito que qué bueno eso lo que quería el oven pues era el que quería que se llevaran ya se lo llevaron y que por cierto se lo llevó aquí un vecino y pues si se llevaron varias varias cosas y estoy contenta de verdad que estoy contenta. Se llevaron muchos cargadores se llevaron este muchos a portarretratos se llevaron pues muchas cosas de verdad que si se han llevado muchas cosas y ya ahora si ya nos quedan poquitas cosas este y pues yo les voy a decir más o menos lo que vendí verdad porque pues dicen que esas cosas no se deben de platicar pero este yo sé que ustedes también quisieran saber más o menos cuánto fue lo que vendí y realmente sacamos como casi los cuatrocientos dólares chicas como trescientos ochenta más o menos trescientos ochenta y pico así de que pues sí de verdad que pues yo dije ya con que salquemos de trescientos dólares está bien pero miren sacamos un poquito más de eso y ahorita aún así cuando estábamos metiendo ya la yarda estaba llegando mucha gente pero pues ay ya este pues medio que nos arrepentimos de haber metido ya las cosas y a la vez no porque también este ya últimamente mirábamos que llegaba la gente y así como que pues no 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 tenían lo que no este no 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 teníamos lo que ellos buscaban así de que no pues ya yo creo que ya va a ser hora de meterla pero pues sí les digo estamos contentos nos fue bien este cargadores les digo vendimos muchos muchos cargadores vendí mucho maquillaje también el maquillaje también vendí muchas cosas las di bien baratos pero pues de todas maneras tengo que darlos un poquito más barato porque también de quedarme yo con las cosas a venderlas prefiero venderlas y pues si también en esas cosas me fue muy bien y pues sí estamos contentos estamos contentos porque si nos fue bien y pues ya completamos un poquito más ahora sí para irnos a traer otras cuantas pacas este así de que pues sí mis chicas a todas las que querían este pues me preguntaban que cómo me estaba yendo con las ventas pues este les digo que si me fue más o menos bien todavía les digo aún tengo estas son fíjense son cosas de la primera de la primera este paca que traje fíjense todavía tengo bastantes cosas pero también es es imposible este vender pues todo en una sola en una sola yarda verdad porque son muchísimas cosas son muchos muchos los cargadores los cables este miren como ese tipo de antenitas pues ya no ya no crean que que pues ya ya nada de eso se usa realmente y pues si todo ese tipo de cosas vendí controles también de estos universales y si chicas hay muchas hay muchas muchas pero había mucha gente que me preguntaban por botes de agua nos preguntaban por herramientas y ese tipo de cosas y aparte pues si se sentía un poquito frío yo siento que también por eso si me vino mucha gente pero no me vino la la que yo esperaba por lo mismo de que como está poquito frío todavía no creen que la gente este viene mucho cuando todavía el tiempo se siente así frío pero yo sé que ya de aquí en adelante que ya empieza a ser un poquito más de calorcito pues si yo creo que vamos a vender aún más pero pues si necesitamos tener más cosas para que la gente llegue este pues a ver más cosas porque ya también si ya no puedo yo quedarme con estas cositas y estar sacando yardas porque yo creo que así no no este voy a perder también mi tiempo porque va a ser poquito a lo mejor lo que voy a estar vendiendo así de que mejor preferimos este ir por otras preferimos ir por otras paquitas traer más cosas y pues si chicas así de que vamos a ver qué tal nos va con eso no sé si vamos a ir este martes o hasta la otra semana pero si vamos a ir y este y traernos más cosas y a traer más cositas así de que pues si miren estas son las cositas que nos quedaron me quedaron unas cuantas planchas también de esas de vapor este y pues si nomás que pues esas ya las tengo allá en otra y las echamos ya en otras cajas más grandes pero si estoy muy contenta de verdad les digo que estamos muy contentos porque si si nos fue muy bien y pues si ahí van las ventas de a poco a poquito y yo sé que todo este tipo de cosas a lo menos los cargadores yo sé que se van a ir tal vez temprano se van a ir porque cada que vienen siempre se llevan un montón de cargadores y como se los doy baratos pues si se llevan barrios así de que si mis chicos aquí está el resultado de la yarda me fue bien gracias a Dios y pues este esperan los espero en los siguientes videos les digo vamos a irnos por otras pacas y les voy a seguir grabando como vamos con las ventas como nos está yendo de todas maneras voy a seguir subiendo a Facebook voy a seguir subiendo a OfferUp y pues si ahí yo les voy a ir platicando como me va yendo todavía pues si mis chicos así de que y ahora si ya nos vamos a meter a descansar un ratito para después ponernos a hacer otras cositas que tenemos que hacer pero si pero si ya este ya vieron entonces como me fue la yarda ya vieron los resultados ya les estoy platicando como como me fue y pues si muchas gracias por haber visto el video ojalá que les haya gustado mucho que les haya servido un poquito a todas esas personas que pues quisieran este invertir en este tipo de cosas en este tipo de pacas este pues decirles que que si se venden poco a poco pero si se van vendiendo las cosas porque realmente son cosas que la gente ocupa todo este tipo de cosas todo lo ocupamos son cargadores de teléfono entonces esas cosas si se ocupan así de que si se van a vender a lo mejor no se van a vender con la con la rapidez que uno quisiera pero poco a poco se van vendiendo y son cosas que no creo que se me vayan a quedar tarde o temprano se me van a ir y pues si estoy contenta por ese lado ahora si ya me despido muchísimas gracias por haber visto que les haya gustado y si Dios quiere nos vemos en el siguiente blog cuídense mucho y que Dios me los bendiga adiós Música 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 Música